Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien, yo, 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 yo... Era el año 2005 y en la televisión irrumpió un caso real que conmovió al país entero. Así como ocurrió con Calígula, el ángel vengador, Misterio atrajo la atención de todos. Un joven actor, Pietro Civiles, personificaba a Percy, un chico como cualquiera, que conoce a un grupo de amigos y con ellos a las drogas y el alcohol. Pero también a un gran, absoluto amor a la barra crema, la U. Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a luchar. No, 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 no. No, 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 no. Pocos saben que esta serie se basa en una obra teatral escrita por Aldo Miyashiro. Este cuenta la historia, vida y muerte de Percy Ramón Rodríguez Marchant, conocido como Misterio. La obra cuenta el estilo de vida de estos hooligans peruanos desde una perspectiva humana, explorando no solo la violencia visible, sino también las realidades y sentimientos que derivan en dicha violencia. No pasa nada, ¿no? Lo estamos vacilando. O sea, es imbécil, ¿no? No seas imbécil, no seas imbécil. No pasa nada, penchacala. ¿Y tú también tenés miedo? No tengo miedo. Pero deja que se b****inzca, te sujeto. Salud por eso, c******. ¿Ah? ¡Uno sin miedo! ¡Uno sin miedo! ¡Está crey valiente! ¿No tienes miedo? ¡Yo tampoco tengo miedo! Y me fui. Esta serie logró muy buenos resultados y abrió camino a una nueva generación de realizadores de la pantalla grande y chica.